¡Hola a todos! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer sopa de papa. Para empezar esta receta vamos a necesitar jitomates, cebolla y ajo. Lo primero que debemos de hacer es partir todos los elementos un poco para poder echarlos a la licuadora. Primero los jitomates, el ajo ya sin cáscara va directo a la licuadora. Y hacemos unos pequeños cortes a la cebolla para que pueda ser bien triturada en nuestra licuadora. Vamos a echar un poquito de agua para que se pueda hacer nuestra salsa base, más o menos como a la mitad de la licuadora. En una olla ya caliente vamos a echar un poquito de aceite. Ya que el aceite esté bien caliente vamos a verter nuestra salsa de nuestra licuadora en la olla. Agregamos dos cucharadas de sal gruesa. Con nuestro pelapapas vamos a pelar todas las papas. Y ya que están peladas entonces vamos a proceder a picarlas. Una vez que está hirviendo nuestra mezcla que acabamos de licuar, vamos a echar las papas directamente. Cuando empiece nuevamente a hervir la sopa, volvemos a verter un poco más de agua. Y una vez que nuestras papas estén perfectamente bien cocidas, entonces nuestra sopa estará lista. Y así es como queda nuestra fantabulosa sopa de papa. Si te gustó el video danos like, recomiéndanos con todos tus conocidos. Si no estás suscrito al canal es momento de hacerlo. Y nos vemos en el siguiente video a ver qué otra cosa preparamos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!